Se nos ha criticado mucho por el tema de los chistes que hemos hecho últimamente. A ti. A ti también. Te sugiero que de este yo en adelante lo hagamos sin humor negro y sin lisuras. Es creo que lo habitual, es lo bueno, es lo sano. Devuéveme 50... Te lo doy con chatumadre. Por 50 soles voy a arañar. ¡Huevón! No, vale gritar, dijimos, ya ves. Ahí está, pe, con chatumadre, ya está. 50 soles y tu menú también, si quieres. ¿Para qué gritas, pe? Ya ves. ¡Hala, nos acaban de contar algo! Hay una persona afuera. A la que le han robado todo, le han robado todo, no venía al show y que no tiene como nada, no tiene, cero, cero. No venía al show, ha pasado por acá y ha dicho, yo creo que estos goles me pueden ayudar. Ahora, si viene calato, le creo. Cuando tú dices, me han robado todo, es todo. Y si lo vamos a ayudar, le terminamos de robar y que se va a descargar. Me gusta. ¿Qué te parece? Wow, qué responsabilidad tan grande. Mirá, este show dura tres horas, déjame pensar. Ilusiónenlo, díganle, mira, ya les avisamos, si ellos durante el show se les ocurre, hablarán contigo, si no, puede seguir esperando. ¡Hala! Ok, pensémoslo durante el programa. Ya, pero hágalo pasar, dénale algo de comer. Ah, eso sí, abríguenlo por favor, arropen. Acá tenemos una fundación de ayuda a arequipeños. Ajá. Arequipeños, los cuales sufrieron robo total. Y denle un poco de queso helado para que se sienta en casa. Hermano, hay una chica con una tiara. ¿Con una qué? Con una tiara. ¿Con una tiara? Una coronita. Oh, ok, debe ser tal vez su quinceañero. Averiguémoslo. A ver. Pasa en el micrófono, por favor. La pantalla, por favor. Hola, ¿cómo te llamas? Milagros. Milagros, ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha venido disfrazada así de princesita? Con frío. Porque me gusta la tiara, me gusta en mi cumpleaños. ¿Cuándo fue tu cumple? En febrero. Hay que bañarse, mija, hay que bañarse. Te ha quedado aquí todavía. Te ha quedado una lágrima. El confeti, el confeti te ha quedado. Kabuki, el kabuki te ha quedado acá. Está bien. ¿Con quién has venido? Mi mamá, mi papá y mi enamorado. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo con el enamorado? Dos meses. Dos meses. Ok. ¿Tu madre y tu padre aprueban esa relación? ¿Hay que preguntarle? Me gusta. Vamos, quiero preguntarle. Yo quiero preguntarle. ¿Qué tal, caballero distinguido? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, maestro? Sergio. Sergio, este... ¿A ti te gusta que esté con este chico que tiene al costado ahí agarrado? Este chico que parece un tipo farruco, ¿no? Así... ¿No? Es farruco antes de Cristo, ¿no? Es que él tiene así, dice... ¿Te agrada el chico? No, la verdad, este... Ella nos dijo... Ella nos dijo hace dos días que nos iba a invitar al show. Ajá. Y nos iba a presentar a su enamorado recién hoy día. Hoy día recién lo hemos conocido. Ah, mira, qué bacán. O sea, que nos ha agarrado por ese lado del show para conocerlo. Mira cómo se libran estos conchazos. ¡Qué se libran, mira! Vamos a llevarlos a un lugar donde no tengas que hablar. Claro. Porque si no, la cagas. Pero, hermano, ¿tienes alguna opinión? Un poquito de prejuicio. Un poquito de prejuicio, mira, a ver... Así como que ya así mirándolo así al seco. ¿Qué tal? Primera impresión. Hasta ahorita no hablas mucho, pero hay que verlo todavía. Hay que ver cómo se comportan. Claro. Lo bueno que hizo la cola por nosotros, nos ha esperado. Ah. Ah. Sí, está haciendo la cola. Sí. Eh, 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 no me ataques. Yo no he dicho nada. Eh... Es que me estás atacando. Me estás juzgando tú. Eh... ¿A qué se dedica el joven enamorado de su hija? Como te digo, recién lo conocemos. Ah, no. Todavía no hemos conversado nada. No te preocupes. Te hacemos el favor. Acá te hacemos el chico. Pero si aquí, pues, acá. Ah, eh, armamos familias. Ok. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Eh, Fernando. Fernando, ¿cuántos años tienes? Eh, 18. 18. Ok, perfecto. ¿Te parece un poquito de prejuicio primero? Me gusta un poco de prejuicio. ¿Un poquito de prejuicio? Vamos a tratar de adivinar en qué trabajas. Ok. Tiene 18. Ya, ¿qué cosa? ¿Tú desde qué edad chambeas tú? Yo nunca he chambeado. Soy como Keiko, huevón. ¿Se ha chambeado, huevón? Animación de fiestas infantiles y todo eso, huevón. Eso no es chamba, huevón. Es chamba, claro. No digas eso porque ponte que haga fiestas infantiles. Y le has dicho que no es chamba, huevón. Ok, ok, a ver. ¿Pero de qué crees que chambea tú? Eh, yo creo que él es este... DJ. Ok. De quinceañeros en la avenida universitaria. Ok, ok. Muy específico, yo soy muy específico. Yo diría por la cazaquita, es una cazaquita como para el viento. Diría que es motorizado delivery. De rockies, solo de rockies. Sería algo así como experto en distribución de alimentos en la región aviar. Es correcto. Ok. Dentro del cono norte. Sector norte. Sector norte es el cargo. Dime tú, ya basta de prejuicios, ¿a qué te dedicas? Eh, voy a estudiar psicología. No trabajo y voy a empezar la carrera en la UPN. ¿Qué? ¿Qué? ¿UPN? UPN. No, la UPN, privada del norte, sí o no. Claro. Acerte es cono norte. No me falló, no me falló ahí. Ok, escúchame, consejo de patas. Está tu suegro, tu futuro suegro acá al costado. Te acaba de conocer. ¿Cómo vas a decir, no estudio, no trabajo? No, ni mierda. Voy a empezar a estudiar. Bueno, acabo de cumplir la mayoría de edad y me estoy tomando unos meses para evaluar cuál es la mejor decisión que voy a tomar en mi vida. Para con los estudios y para con el trabajo. Por eso es que yo estoy tomándome un tiempo para evaluar cuál es la mejor decisión para así poder tener un futuro prometedor. Esa es una respuesta. Puta, no, no estudio, no trabajo, no. O sea, huevón, te voy a volver a preguntar y voy a poner lo mejor de ti en este video. ¿A qué te dedicas? Eh, estoy pensando y tomándome unos meses para... Ay, mi hija siempre sale con puro huevón, carajo. Y la mamá dice, así te conocí a ti, mi amor. Ya no lo jodas a mi cabeza. Solamente para cerrar este pequeño bloque, quiero que expreses todo lo que sientes por ella. Me gusta. Todos tus sentimientos, todo, todo lo que tú sientas, todo lo que te nazca del corazón, ¿ok? Pero mirando a tu suegro. Si no, tu suegro se va a llevar una mala impresión de un chico sin huevos. Eres... Lo mejor del cono norte tú eres... Esta canción que es para ti, para ambientar este momento, mira. Bueno, que... Quiero mucho milagros. Este canción... Que quiero mucho milagros y intento hacerla feliz cada día, aunque es un poco especial por rato. Pero voy a dar lo mejor de mí para que mejore. Bueno, y con este chico y siéndole especial a su flaca, nos despedimos. Me han dateado, hermano, que en la cola hay una persona que ha tomado sol. Ha tomado sol en la cola. Pido, por favor, me muestren la primera imagen de... Hay una persona que ha vendido... Es la mierda, weón. Pero vendió todas sus frunas, mira. Sí, sí, sí. Esta bella señora ha venido con su pareo. Dijo, voy a esperar mucho. Ok, pero luego dijo, puta, este pareo me va a servir de mucho. Y cambió de posición. Segunda imagen, por favor. Segunda imagen. ¿No está? No contenta con eso. No contenta con eso. Parece que luego ha estado en unos mensajitos con un enamoradito, con algo así. Que se ha puesto romántica, un poco angelical y pasó lo siguiente. Gente hermosa que viene todos los sábados hablando huevadas, carajo, increíble. Perfecta, qué perfecta. Belleza de mujer. Hermano, me han dicho también... Tienes otro gatillo. El texto dice solo lo siguiente. Hay una alemana que ha venido sola y que no tiene ni la más puta idea de qué es este show. Me advirtieron, me dijeron, vino ayer, pasó por aquí, dijo, ¿qué es esto, ah? Y dijeron, es un teatro, mañana vengo. Es que en otras partes del mundo tú ves un teatro y vas a ver algo cultural. Claro, y esto es muy cultural. Esto es culturalísimo. Por eso yo quisiera hablar con ella para perfeccionar mi alemán. No, 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 no. Ya. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ay! Sí te vi, yo te vi ayer, yo te vi, yo te vi pasar. Claro, estábamos afuera. ¿La conoces? No la conozco, estábamos afuera. Tú también estás afuera. Estábamos afuera y ella pasó por detrás de nosotros y nos miró como que... Qué bichos raros son estos. Me gusta. ¿Hablas español? Sí, no perfecto, pero sí. Oh, no, good, good. Gracias, gracias. Good. ¿Hablas alemán? No, 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 no habla, no habla, no habla. No habla alemán, no, no habla alemán, no, no, no habla alemán. Un poco... No habla alemán, no habla alemán. Lo único que saben decir alemán es Volkswagen, nada más. Es lo único. Eh, oh, eh... No, no hablas alemán, hijo de puta, no hablas alemán. Bastian Schwanzaer. No, puta madre. Oh, eh... Balak. No, Jorge, no, basta ya. No, oh, ok. Basta ya, quiero conversar con ella, quiero hacer lazos fraternales. Cross. ¿Qué es eso? No, basta ya. Tony Cross. No, ya, basta, basta ya, basta ya. ¿Puedes ya, por favor? Ok. ¿Quiero hablar con ella, en verdad? Hablemos con ella. ¿Cuál es tu nombre, amiga mía? Elena. Elena, ok. Ahora, lo importante, para que sepamos que eres alemán, ¿tu apellido? Elena Zanna. Ah, ok, no puedo... Zanna, Zanna, Koliktan de Ragnan, Zanna. Alemán. Es alemán, alemán. Es un bello canto latinoamericano. Has venido sola. ¿Y por qué así? ¿Por qué con ese dejo? ¿Hace cuánto que estás aquí en Perú? Dos semanas, pero en Lima dos días. ¿En Lima dos días? Sí. ¿Y cómo has llegado a este recinto, aquí al teatro? Vivo al lado, y por eso... ¿Vives al lado? No, no sabes quiénes somos. ¿No sabes qué pasó? Ni idea. Oh, ok, 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 este... ¿Con quién has venido aquí, o has venido sola, así? Sola. Sola, sola, solita en la oscuridad, ok. Este... Bueno, si no entiendes algo del show que posiblemente sea el 90%, siéntate en la libertad de levantar la mano y te explicamos lo que es. Ok, me quedo así en tanto. Sí, quédate así, créeme que te voy a ver porque eres la única blanca de este recinto. ¿Qué pasa? ¿No tiene nada de malo que ella sea blanca? Solamente que es más blanca. Claro, es muy white. ¡Eso es inglés! Muy white. Es inglés. Ok. Fuerte aplauso para mi amiga alemana, Helenita. ¿Hay un personaje pintoresco más? Eh, pintoresco no me queda nadie. Ok, entonces, ¿qué te parece si vamos a ver si alguien tiene algo que decir? Ok. ¿Alguien tiene algo que decir? No. Que no sea. Saludos. Ok, ok. Porque si no todos los demás se aburren escuchando cómo mandamos saludos a otras personas que no les interesan. Respetemos al público, por favor. Ok. Voy a ver qué quiere decir. Hola, ¿cómo te llamás? Melina. Melina, ok. Cuéntame, ¿qué quiere decir? Eh, quería que mi papá cante porque no tenemos para el pasaje para Pisco. Yo me voy a Roma en dos días y él se tiene que regresar y con todo el viaje que nos hemos dado, se ha quedado sin dinero. Ok, entonces, tú dices que quieres que él cante para que nosotros le demos una propina para que pueda regresar a su pueblo. Bueno, ¿tu papá canta bien? Sí, incluso para su cumpleaños lo llevé a Cusco y él, faltando un día para viajar, de regreso, nos quedamos sin nada, fuimos a una chichorronería y se puso a cantar y recolectó 80 soles, entonces. ¿Por qué te ríes? Oye, escúchame, pero este señor debe cantar muy bien para poder de verdad agarrar y solamente comprar pasajes de ida. Ese es un riego que yo no tomaría, hermano. A ver, maestro, como que así, mándase un temita así de su rapper. No, en verdad, soy músico, mayormente compositor. Yo, canto mis propias canciones mayormente, pero vamos a hacer una canción que le compuse a mi hija. Dice... Papito, te quiero mucho, papito, te quiero mucho, si tú no estás yo me muero, si tú no estás yo me muero, no sé qué voy a hacer, poquito no, hay mucho, mucho sí. Poquito, poquito no, hay mucho, mucho sí. Son palabras de mi niña Melina, son palabras hecha una canción, que nace dentro de mí, que nace dentro de mí, de mi pobre corazón. Gracias. Bien pagado, maestro. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Bien hecho, hermano. Bien. Bueno, es que te calan los sentimientos. Da ganas que se muera tu papá para cantar. ¿Quién quería hablar? Creo que tengo, tengo otra alemana, creo que tengo otra alemana. A ver, a ver, ¿hay otra alemana? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, me llamo Olenka. Olenka. Sí. Ok. Hola, Olenka. Sí, solamente quería decirles que, bueno, es la primera vez que vengo a verlos ustedes, me invitó mi tío. Él viene desde Australia a verlos ustedes. ¿Desde Australia? Sí. Sí, que ha venido únicamente para verlos, bueno, y para visitar a la familia, supuestamente. Supuestamente. Ok, ¿y tú veías el programa o tu tío te ha traído? Sí, yo se veía en TikTok, en Facebook, que a veces me salían los videos. También vi cuando lo veían ustedes. Ninguna cuenta oficial, ninguna cuenta oficial. No, sí, a veces también sí. Ok, ok, muchas gracias. En las noticias también los vi cuando... No, ese no, 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 ya, 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 sácate ya. ¡Eh, Olenka! ¡Eh, Olenka! ¡Eh, ya! ¡Quítale el micrófono, ya, quítale el micrófono a esa concha de su madre, ya! ¡O apagate, Olenka, apagate! Apagate, nomás te digo, Olenka. Espérate, espérate. O apagate, Olenka, nomás te estoy diciendo. Mucho cuidado, ¿eh? Espérate, espérate, no, tengo que atender aquí, voy para allá. Disculpe, ¿qué pasó? ¿No entendiste algo? ¿No entendiste? Sí, entendí, creo que entendí todo, pero pensé que si ya estoy aquí, tanta gente me está escuchando. Me gusta mucho cocinar y quiero conocer la cocina peruana. Por eso estoy buscando una cocina donde puedo trabajar para un mes. Y si alguien está aquí, quien conoce a alguien, quien, no sé, trabaja en un restaurante muy bueno, aquí estoy. ¡Increíble, hermano! ¡Increíble! Esta chica alemana ya parece peruana aprovechándose de los momentos. Escucha, voy allá, que me ha dado curiosidad acá mi amigo. Ok, 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 voy allá. Hola, hermano, ¿cómo estás hoy? ¿Tú ya has venido antes? No, primera vez. Ok, cuéntame. Mi nombre es Harold, ella es carol, ella es colombiana, yo soy peruano, que no vivo aquí en Perú desde hace ocho años. Teníamos una boda planeada para el 2020, que tuvimos que posponer cuatro veces. ¿Cuatro veces has pospuesto? Cuatro veces, ya era como que ya parecía que no se iba a lograr. La gente me decía, por algo es. Y queríamos invitarlos a la boda. ¡No! Hermano, acá nos están invitando. A ver, agárrame uno de estos. A ver, voy a ver, voy a sacar aquí. A ver, hermano, a ver. Hermano, tiene sello de cera. ¡Oh, increíble! Como los curas. Exactamente. Voy a romper el sello aquí. ¿Dónde es, Richavo? Fíjate, importante lugar, ¿ah? A ver. Dice. A ver. Carol y Jarot. ¡Jarot! No es Harold, es Jarot. Jarot. Con la bendición de Dios y de nuestros padres. Marlice, bueno, Olga y Efraín, dice. Tenemos el agrado de invitarlos a nuestro matrimonio religioso. ¿De qué religión? Ah, católico. No puedo, no puedo. No, yo tampoco. Yo soy testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Yo no puedo. Testigo de Jehová soy. En Pachacamac es. ¿En dónde? En Pachacamac. Ah, su madre. Va a haber buena comida, dice. Y dice que hay, este, pero ¿y las amigas de Javi qué tal? Sí, están buenas. No digas eso, pues, huevón. ¿Cómo vas a...? ¡Era una prueba, idiota! ¡Era una prueba! Ya está, huevón, puta. Guárdame esto para el quinto matrimonio. Yo acepto, hermano. Tú aceptas. Es este sábado, ¿verdad? Sábado 28. ¿Y estamos acá? Sí, estamos acá, ¿no? Estamos acá justo antes de irnos a Chiclayo. Ok. Yo acepto si vamos disfrazados. ¿De panda? De pichulas, de pichulas. ¿De pichulas? Si encontramos disfraces de pichulas, y vamos. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es el compromiso? Si no, no voy. De que vamos ahí disfrazados de pichulas. ¿Va a ser el matrimonio religioso? O sea, ¿ahí también se hace? El religioso es en la iglesia de La Molina. Y la recepción es en Murino, en Pachacamac. Ok, ¿y puedo ir a la iglesia y gritar con Jorge? ¡Yo me opongo! ¿Podemos hacer eso para el video? Sí, puedes hacerlo. Va a ser bien mediástico, yo creo. Entonces, vamos a la iglesia. Ok, ya, pero por ser iglesia ya no podemos ir disfrazados de penes. No, ya no. Los penes no son bienvenidos. No. Los penes no son bienvenidos en la iglesia. Pero... Solo el del cura. Yo no he dicho nada, señores. No, no he dicho nada. ¿Qué te parece si vamos a gritar yo me opongo, hermano? Me gusta. Entonces, este... ¿Y si somos más hostiles? Ok. ¿Y qué quieres decir? Como mujer despechada. Nosotros, si nosotros nos vamos a poner a la boda es porque tenemos algo con él. Tenemos algo con él. Ok. Entonces, tenemos que insultar a la novia. No, mira, ¿qué te parece? Acá, desde ya, te lanzo una. A ver, dime. ¿Qué te parece si los dos vamos y contratamos una actriz embarazada? Ya, ya, ya. Y entramos al tono diciendo, yo me opongo, él es el papá de mi sobrino. Ya. Y ella, ahhh. Acepto, hermano, yo acepto. ¿Aceptan ellos? ¿Se puede o no se puede? Ella no está muy de acuerdo. Es que también tenga en cuenta que ella ha soñado este momento. Bonito, ¿no? No siendo cojudazos llevándole a una mujer. Hola, hola, Karol. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, Karol. Escúchame. Estamos nosotros aquí tratando de, digamos, innovar en el tema de matrimonios en Lima. De la animación de bodas, sí. Exactamente. Entonces, necesitamos hacer algo novedoso porque esto depende de nuestro negocio. Ya comenzamos hablando de vestidos y ahora estamos ya entrando por la animación. Entonces, podemos ir, digamos, a hacer como esta pequeña activación BTL a tu boda. Es algo lindo, va a quedar como un recuerdo. Sí, claro. A usted le encantan demasiado y yo creo que sí sería lo mejor para él. Mira, pobre él. Ese es amor, hermano. Un aplauso para el amor. Un aplauso para el amor. Bueno, lo intentaremos entonces. Ok, hermano, voy a ir de una vez y también agárrame esto de aquí. Voy a ir, hermano, a la zona más necesitada. Voy para arriba. Ricardo Mendoza, subiendo escaleras amarillas, va a ir a la zona en general para ver cuál es la situación real del Perú. Ricardo Mendoza, en esta es tu secuencia favorita. Esto es, vidas extremas. Él, hermano, encontró los 50 soles, hermano. ¿Él es el de los 50 soles? Oye, estás gritando, te estoy diciendo. ¿Cómo te llamas? Marcelo Castro. Marcelo Castro. ¿Y tú cómo te llamas? Eliana. Ok, este... Marcelo, ¿quieres que te debo a tus 50 soles en serio? Sí, es que no hacen chistes negros. Sí, no hacemos chistes negros. Ok. Ok, ¿tienes cáncer? Y aquí comienza ¡Hablando huevadas! ¡Hablando huevadas! Bienvenidos. No tengo pose de nada, no quiero parecerme a nada. Solo sé que no se me ve muy bien. No sé ni siquiera bien quién soy, no tengo ni idea de a dónde voy. No tengo por qué pedir perdón, solo sé que la pasó bien. No sé ni siquiera bien quién soy, no tengo ni idea de a dónde voy. Señoras y señores, señoras y señores, bienvenidos. Hoy una fecha más aquí, Hablando Bobadas, el Teatro Canut. Los recibe con mucho cariño. A la mierda, ¿verdad? A mi culito. A la mierda, ¿verdad? Nunca he escuchado el solo batería de un epiléptico. ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Hablando Huevadas. Un sábado, domingo más. Un sábado, domingo más. Para toda la gente que dice que es grabado, sí, es grabado. Para toda la gente que dice que es copiado, sí, también es copiado. Para toda la gente que dice que cualquier huevada, sí, cualquier huevada. Excepto lo que diga Juliana Oxford. Y no solamente eso, sino que estamos aquí en el Teatro Canut. Señor Jorge Luna, señor Ricardo Mendoza, haciendo un programa de improvisación que no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién ha venido, pero como yo siempre digo, ustedes nos pagan por el intento. Así que vamos a hacer esta huevada porque estamos, ¿dónde, señor Jorge Luna? Aquí. Aquí. A diferencia de los youtubers que tienen que ir a restaurantes porque no tienen dónde grabar. A diferencia de esa cabeza que junta muchos chibuelos en una casa de tiktokers. Aquí con todas las luces que le impiden empezar el gran show de Gisela. Con todas las antenas que nos robamos de Willax. Porque estamos aquí, en este programa de los youtubers, pero la concha es mi madre. Y solo eso, solo eso, comencemos. No, no, no. Nunca hay que olvidarse. Nunca hay que olvidarse de evaluar con qué tipo de público estamos. Y hoy día, un señor nos ha deleitado con una canción. Eso sí. Oh, lo que convierte automáticamente a todos, por añadidura. En el mejor público de la puta vida que un artista puede tener. Míralos. Y el YouTube hoy día. La gente de hoy día que está conectándose increíble. A eso sí. Gente de mierda la semana pasada. Los odio. La gente de YouTube hoy día está increíble. La semana pasada una mierda la gente que se conectó. Exacto. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy contento, hermano. Me fui al concierto de Temple Sour, una linda banda peruana, para la cual les pido, de verdad, mucho apoyo. Hace años que los vengo siguiendo. Temple Sour, una banda de gente blanca. Por eso tú, de repente, nos he escuchado. Y después creo que no tengo nada más de contarte, salvo... ¿Qué cosa? Una cosa que me han contado de Los Esclavos. Estábamos nosotros en Trujillo haciendo show. Ok. Terminó el show. Se van a comer una hamburguesa. Y Joseph, en un arranque de bondad pura, ve a un vagabundo. Y dice, puta, se nota que tiene hambre. Amigo, vamos a lo invitar a comer. Y Joseph, en su bondad infinita, lo une al grupo de los esclavos y le compra una hamburguesa. Ok. Y luego se ve que se atora el vagabundo. Y los esclavos le dicen, pero compran una gaseosa. Y yo se dice, no me alcanza, peor. Ya mucho, peor, ¿no? Y dice, no, puta, si yo me estoy atorado también, weón. Si yo me atoro, él también. Han terminado de comer, hermano. No. Pero mira cómo da vuelta en la vida, peor. La vida da vuelta siempre, hermano. La vida da vuelta, peor. Pero si tú haces la vida, te lo devuelve el doble, hermano. Termina de comer, peor. Y el vagabundo dice, me he quedado, me he quedado con hambre. Y el vagabundo agarra, saca un culo de plata y se compra. ¿Y se compró una hamburguesa? Ni siquiera una, la que le compró. Porque yo se le compró una simple. Claro, no. Y dice, papá, hamburguesa, chorizo, jamón, queso, huevo, todo. Como once, le dice. Como once. Es más, yo se miró su hamburguesa y dijo, puta, me hubiera invitado él. Es más, fue a pedirle, oh, chulo, la gaseosa, hazte la gaseosa. Hazte la gaseosa, peluquito. Ahora, ¿tú estás a favor de invitarle hamburguesas a los vagabundos? Yo estoy a favor de darle comida balanceada. Estoy a favor de darle. Pepitas, mi mascota. Debería haber ricocán humano. ¿Ricocán humano? Para darle, porque los vagabundos cagan en la calle y quisiera que caguen duritos. Para no estar pisando cualquier huevada, pero no. El pueblo está a mi lado. Está a favor tuyo. Y desde acá armemos campañas de recoge la caca de tu vagabundo. Exactamente. Si tú le vas a dar... ¿De comer? Hay un vagabundo que todos los días está en tu paradero. Y tú le das menú, le das menú, le das menú, le das menú para estudio. Anda, recoge su caca. ¿Recoge su caca? ¿Ves lo que sí? ¿Recoge su caca? Estoy a favor de que recoja la caca de tu vagabundo. Estoy de acuerdo. Es algo que debería hacerse. Para cambiar como sociedad. ¡Claro! ¿Y qué opinión te merecen los locos? No los locos, los vagabundos. Que no ofrecen nada, que tienen cartel nada más. El otro día estábamos justo discutiendo con Balín de una señora que tiene un cartel que dice ayúdame a llegar a mi pueblo. Yo soy de Ponte Huancayo. Ok. Y Balín dice que la ha visto la otra vez sentada. Y una señora... Uno, dos, tres... ¿Billetes? Billetes. Billetes. Y entonces yo le dije, esa recuncha de su madre, me llegan al pincho con los mendigos, que no son mendigos, que dejan mal el nombre de los mendigos. Estoy de acuerdo. Es que mira, yo creo que a esa señora le dije, Balín, vamos a secuestrar a esa señora. Vamos a secuestrarla, vamos a agarrarla, le ponemos un poquito de burundán, una mierda así. La dormimos. Y la llevamos a Huancayo. Aquí lleva a Huancayo. ¿Tú quieres llevar a Huancayo? Yo te voy a llevar. La duermo, la dejo en Huancayo. La señora se despierta y dice, ¡Ah! ¿Qué hago acá? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En Huancayo, señora. ¡Ah! ¡No! ¡Mi negocio! Claro, y te regreso a paltear. Te regreso a paltear. Por mentirosa. Por mentirosa. A ver si la señora en Huancayo puede también innovar y comenzar a cambiar su cartel. Ayúdame a llegar a Lima. Claro. Por mentirosa. Por mentirosa. A ver si le funciona. A ver si le funciona. Oye, ¿no te ha pasado que a veces has dado una fuerte suma a algún mendigo? El otro día le di 100 soles a un chico que tocaba flauta. Yo le di 100 soles a un chico que no tenía ningún talento a simple vista. Solo pasó. ¿Ahora estás seguro que era mendigo? No, 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 no. Vio a un joven y tuve una conversación con Dios. Tuve una conversación con Dios. Yo estaba en el carro y a veces yo me bloqueo. No sé por qué. O sea, yo estaba así y veo una persona. Había como dos carros adelante mío. Y veo al chico este mendigo que venía desde allá, ¿no? Venía desde allá, venía desde allá, venía desde allá. Y yo vi cómo se le acababa de caer la pelota. Se le cayó una pelota al primer intento y vi cómo bajó la cabeza. Se le levantaba así. Recogió y se estaba regresando cabizbajo por el medio de los carros. Entonces estaba viendo al chico y lo vi y por inercio estaba así, pute, y cojo plata. Iba a coger plata para darle. Pero él quizás no era un artista callejero, mejor dicho. No, no, no. Te voy a explicar la historia. Yo toda la vida lo he visto ese don solo pedir plata. Nunca lo he visto hacer malabares. Ese día alguien le regaló otras pelotas. El don dijo, voy a ser un artista. Se metió al semáforo, agarró y dijo, no, esto no es lo mío. Toda mi vida lo he visto sin pelotas, hermano. Ese fue el único día que lo vi con pelotas. Y toda la vida antes no la había colaborado. Me llegaba el picho eso. Pero como decía emprender quizás. Me llegaba el picho porque no ofrecía nada. Claro. Ese día por lo menos intentó hacer algo. Y dije, le voy a dar. Entonces yo estaba mirando el huevo como venía. Y yo sé dónde está mi plata. O sea, sé dónde tengo mi plata. Y cogí y había un billete. Pero todo esto mirándolo. Cojo un billete y eran 100 soles y los regreso. Solo hice eso. Cojo, eran 100 soles y los regreso. Y como que sigo buscando. Y me quedo pensando. ¿Por qué lo he regresado? Y ahí fue donde Dios me habló. Jorge. Y me dijo. Jorge. Deberías darle 100 soles. O sea, me lo dijo. Deberías darle 100 soles. Dije. Señor, si yo le doy 100 soles, señor. Eso aliviará un poco mis pecados. No pienses en eso, Jorge. Solamente dale. Me lo dijo. Y de verdad, o sea, sentí que Dios me estaba juzgando mucho por haber regresado el billete. O sea, yo agarré. Estaba solo. Pero yo sé que Dios me vio. Dios vio que hice regresar ese billete solo porque era 100 soles. Entonces agarré, lo vi, lo regresé. Y dije. Diosito me ha visto. Diosito me ha visto y me va a castigar. Me va a castigar, me va a castigar. Le voy a dar. Y bajé la luna y le dije. Papito, vete a descansar ya. Era mucho la mañana. Era mucho la mañana. Pero me acabo de despertar, señor. ¿Por qué me van a dormir? Esta es mi chamba. ¿Cuánto estoy aprendiendo con el negocio de los malabares? Tan malo soy, señor. Me está pagando para que deje de hacer mi arte, señor. Se me ha caído una vez. No me puede dejar intentarlo, señor. Venga mañana. Le dije. Vete a descansar, papito. Y al nuevo me agradeció un culo. Me agradeció un culo. Y no sé por qué se me da por decirle. Pero vete a descansar. Porque me dio culo. Uno por plata hace muchas cosas. Me dio culo. Le dije. ¿Vete a descansar? Sí, papito. No te preocupes. Y lo vi que se fue. Cambié el semáforo y me voy. Y no sé por qué me entra la malicia. Me vuelve a hablar Dios. Jorge. Ve y corrobora que esa ovejita de verdad se ha ido a descansar, Jorge. Y por puro mormo me di la vuelta, hermano. Me di la vuelta, hermano. Para su mala suerte, primerito me echó por el semáforo. Primerito me echó por el semáforo. Y el boga vinió con su pelota. Vino con su pelota. Y me ha visto. Te lo juro. ¿Te vio? Yo estaba primerito. El boga vinió con su pelota. Saludando así a todos los carros. A lo lejos nomás se disculpó. Un saludo para mi caucita, hermano. Debe de vernos, debe de vernos. Ya con cien soles ya se compró un celular. Pero puta, mi causa, ¿cómo se juzgó? Yo estoy seguro que en ese momento Dios le habló. Como me habló a mí cuando devolví el billete de cien soles. Todavía que te doy cien soles, hijo. Te he mandado esa oveja para que te salve el camino. Y te de cien soles y así le pagas. Me has fallado. Como fallas en los malabares. Fue increíble en su cara. Es que si te doy en su cara. Si tú hubieses estado conmigo, nos íbamos a la mierda. Nos íbamos a la mierda y el risa. Nos íbamos a la mierda. Es más, le dábamos cien soles más. Le dábamos cien soles más por ser tan bueno. ¿Cuánto por tu descanso? Ya, 200, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Cuánto vale tu descanso? 200, ya, 200. Échate mierda, échate. Échate y descansa, vamos. Dame tu pelota, te la vuelvo mañana a las 8, mierda. ¿Te acuerdas? Como renegamos. Esto siempre nos pasa. Vamos a restaurantes, ¿ok? Vamos a restaurantes con todos los esclavos. 17 huevonazos. 17 huevonazos. 17 huevonazos, sí, es verdad. Y la única esclava. 17 huevonazos. Nosotros invitamos siempre la comida. Estos conchas de su madre piden, ¿ah? Pa, sí, dame. Este, 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 este. Pa, pa. Cada uno se pide. El cojo. ¿Puedo pedir dos? Pide, concha de su madre. Pa, 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 pa. Se piden, ¿ah? Esos conchas de su madre piden como puta. Le da alguien al pincho, ¿ah? Piden, piden, piden. Y siempre, toda la vida, desde la primera vez. Uy, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Desde la primera vez. Alegui, estos son unos hijos de perra. Desde la primera vez que los hemos llevado a un restaurante a comer todos juntos, lo único que le pedimos es que ellos hagan una chancha y dejen para la propina. Ese día. Ese día. No, no, no. Es que esto es, esto es imperdonable. Esto es imperdonable. Y no es la primera vez que no lo hacen. Hay otra peor todavía. ¿Cuál, bro? La vez que no, que nosotros siempre les invitamos a todo. Pero escúchame, te estoy hablando. Mira, son 17 personas que se piden lo que le da la puta gana. Son cuentas de 1.800 soles, 1.700 soles. Por cuenta. Por cuenta. Por ejemplo, decimos, ya, hermano, ¿quieres comer hamburguesas? Sí. Y todos están así. Qué rico sería comer una hamburguesa, ¿no? Qué rico. Me encantaría saborear una bembos. Y Gerardo dice, sí, chicos, pero nosotros no ganamos como los demás. Deja que coman los jefes. Ya, pide para todos. Y pedimos para todos. ¿Por qué? Porque no arreglan hablando huevaces, que si uno come, come en todos. Y si no alcanza, por ejemplo, cuando Jorge se pide y yo tengo hambre, Jorge agarra y, pan, corta, pan, me da. Y comemos los dos, porque así somos. Siempre hemos sido así. Toda la vida. Y como regla estaba. ¿Te acuerdas que una vez los puteamos? Porque se fueron a comer todos. No, 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 ¿te acuerdas que esa vez? No sé si es esa vez. ¿Esa es esa vez? A ver, estamos... Sí, esa es esa vez. Esa es esa vez. Y que se pidieron todos esos cuchas a su madre. Todos cuchas a su madre. Ya, no estábamos nosotros y comienzan a... Ya, ok, vamos a comer ya. Tú, tal, 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 tal. Y viene el capitán. Nosotros no estábamos. No estábamos. Viene el capitán. Y el capitán dice, chicos, ¿van a comer? Sí. Ya, capitán, ¿qué quieres comer tú? Pucha, me antojaría. No es el chipapa. Ya, pues. Son 15 soles. No, chicos, no tengo. Ya, pues, no come, pe. No come, pe, capitán. No come, pe. Y el capitán, pero sería tan rico saborear una cechipapa. Y Gerardo, ya... Pídele a tu jefe, que no es tan huevonazo. Pídele a tu jefe. No, 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 no. Si no tienes, no comes. Gerardo, si no tienes, no comes. Bueno, voy a dormir para que no me dé más hambre. Y como buen pobre, se durmió. Y lo dejaron sin comer. Y al día siguiente nos cuentan como si fuera gracioso. Nos cuentan ellos. Y ven, oh, ¿sabes lo que le hicimos ayer a Capitán, pe? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con Capitán? Puta, que estamos todos pidiendo. Sí, que no sé qué. Ah, pum, ya, pégame, pa, 17 soles todos. Mira, Capitán, ¿qué están pidiendo, chicos? Ah, hamburguesa, ¿quieres 15 soles? Ah, no, no tengo. No come, pe. No juega, ya, no juega, ya. Va, 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 va. Y nos cuentan y nuestra cara cambió, pe. ¿Qué están diciendo? Capitán, ven. ¿Te han dejado sin comer estas mierdas porque tú no tenías plata? Es que no tenía, Jorge. Y a todos los puteamos. Leímos la lección de su vida todos con la cara abajo, así. De lo que estaban contando, algo gracioso. Ah, eso les hemos enseñado, mierda. Ah, acá come uno, comen todos, carajo. Y si no, le invitas y luego yo te devuelvo porque soy su jefe. ¿Cómo lo vas a dejar sin comer? Ese huevón ya tiene tres días sin comer. Pobrecito. Ya lo ve a ese Capitán Concha y sus madres platicando con sus pelotas. Y a Gerardo lo recontrapo. Tú tienes soles que tienes más tiempo acá, carajo. Ah, ¿por qué no le invitaste a huevón? Ah, ya, perdón, perdón. No quiero volver a enterarme de que alguien se queda sin comer porque no tiene plata. Y se le invitan y luego yo le devuelvo a la mierda que no sé qué. Ya, ahí quedó. Ahí quedó. Nos fuimos a comer. Como tantas veces nos fuimos a comer a restaurantes. Una cuenta de dos mil soles. Porque son un culo y piden lo que le da la puta gana, piden trago, piden chela. Y esos son unos hijos de perra. Es más, en ese restaurante nos ofrecieron canje. Sí, claro. Y nosotros rechazamos siempre. Porque era una cuenta de como mil ochocientos soles. Sí, claro. Y dijimos, no, 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 pero les invitamos la comida. No, no, te vamos a pagar. Todo estaba rico. Y estos conches sumares escuchan canje y dicen, ya, hago las historias, hago las historias. Así son. Y nosotros dijimos, puta, no, te hemos pedido dieciséis mesas de comida, no te voy a aceptar tu canje, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, te pagamos. Siempre, cada vez que hemos salido a comer a la calle, lo único que les pedimos es que hagan una chancha y dejen la propina. Cuando el señor Ricardo Mendoza y el señor Jorge Luna dejan una propina, dejan ochenta mangos, cien mangos. Si nos tratas bien. Cincuenta, ah, sí, si me tratas al culo, te dejo un papel que dice, no te voy a dar ni pincho con chatumar. Aprende a tratar a la gente mierda. Atentamente, Dios. Así es. La última vez nos hemos ido en Chifa. No fuimos al Chifa, pues. Mil quinientos soles. Y el mozo, qué bien nos atendió. Ah, la que señor tan hermoso. Y era un señor. ¿Calculo yo que casi cincuenta o un poquito más de cincuenta? No, y señor. Señores los de ochenta, imbécil de mierda. No, señor. No, pero un señor. Era un señor. Yo no he dicho mayor. Era un señor de 67 años. Señor. Que tú lo ves y tú dices, puta madre. Abuelito, un abuelito. Este abuelito cómo está trabajando, hermano. Tú dirías, está renegando. Le aburre su chamba. Puta, qué amable eres ese tío, concheso, Mario. Le pedías así, puh, señor, ¿Tienes más tamarindo? Toma, pum, te traía. Calientito. Señor, por favor, si ya o pase. Si ya o te echo yo, papi. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Al cojo se le rompió su galleta de la fortuna. Señor, ¿me puede dar otra porque nunca he abierto una galleta de la fortuna? Por favor. Te traigo otra, papito. No te preocupes. Toma, tu galleta de la fortuna. Besito, besito. Abre el cojo, siempre serás pobre. Ya está. Atentamente, Dios. Pero, esos tíos que tú ves y tú dices, puta, qué gusto, mi tío. Qué buen mozo. De esas veces que tú has comido y te han atendido de puta madre, que si hubieses tenido un culo, le dabas. Claro, que tú dices, menos mal que no fui ingeniero, ¿no? Claro. Qué de puta madre. Porque qué bien que atiende, tú naciste para atender. Qué bello ese tío. Hermoso ser humano. Una cuenta puta madre, mil quinientos soles. Y siempre nos paramos, como ya ellos saben lo que tienen que hacer, para la propina, no son pendejos, no jodan, no jodan, no jodan, no jodan. Le digo, ya hermano, ¿cuánto debo? Va, me doy 750, ya papá, ya papá, ya papá, ya papá, ya papá, Listo. Vamos al baño, ya papá, vamos al baño. Vamos al baño, regresamos, ya no hay nadie en la mesa. Todos están listos para bajar, pero como siempre bajamos en bloque, ¿no? Están esperando ahí, dejaron la propina. Sí, sí, seis soles. Seis soles. Seis soles. Y yo todavía volteé, ¿qué chucha es esto? ¿O Gerardo? ¿Qué chucha tiene el huevón? Y Gerardo me dice, a mí ni me mire, que yo puse esos cinco. Es verdad, qué hijos de puta. Y el cojo se metió, el sol es mío, por si acaso. Le digo, sáquenme todos solitas, 20 lucas, mira, todos, todos me sacan 20 soles. Oh, no jodas, Jorge, como hace 20 soles, también, mira cuántos somos, 300 soles. Se lleva 300 soles. 20 soles cada uno, mira. No, yo no tengo, Jorge, la firma, yo no, no, no va a dar, no va a dar. Lo voy a pagar yo, mierda, y les voy a descontar a cada uno, 20 soles. Para que aprendan que cuando te tratan con amor, tienes que dar amor. ¿Cómo chucha vas a dar 6 soles? Una mesa de 17 personas, conches humanes. ¿Ha visto cuántos platos ha tenido que subir? La cocina está en el primer piso, mierda. Joder, perra. ¿Cuántos todos estos conches humanes han pedido? 16 sopas guantanes. Grandes todavía, el conches humana ahí derramándole el caldo así. En verdad, sí, pero es que de verdad. Para 6 soles, mierda. 6 soles se pasaron de pendejo. 6 soles, pero esas pendejos no llegan ni a los 20 céntimos por persona. ¿Qué hijo de puta, hermano? ¿Cómo que? ¿Busqué aliados todavía? ¿Tú chavo? ¿Han dejado 6 soles? No me jodan mierda, por favor. No me jodan mierda. Yo me lojeé un culo. Todos con su cara de huevonazo. Ya, ya, ya. ¿Tú tienes? Ya espérame, espérame, espérame. Señor, tiene ya, señor. No tengo efectivo, no tengo efectivo. Ya, ya, vamos a parar nosotros, mierda. A todos los huevos cuentan 20 soles. Me olvidé. Este mes, 20 soles me acabo de acordar. Mirá, me acabo, me acabo, me acabo de acordar mierda. Para que aprendan a tratar a las personas. Al finalizar este programa tiene que haber una foto del señor con su propina en la mano. ¿Te parece? ¿Al finalizar este? Este programa. Al finalizar, no, en la edición, pues, en YouTube. Ah, hay que ir a buscar al señor. Hay que ir a buscar al señor y hay que darle más propina. Más, pero ya le dimos este día. No me importa. Como 300 soles. No me importa. Es que me he acordado de lo bueno que es. Quiero darle más. Vamos, y sin comer le damos otra vez la propina. Sin comer. De ellos. De su plata. Me encanta. En este programa. Este programa. Hay una foto. Hay una foto con un señor con una propina de parte de ellos. Y no dilatemos esto más. Queremos saber lo que la gente quiere. Apuesto que quería comunicarnos. Esto es papelitos. A continuación. Papelitos del público. Por Hablando Huevanas. Voy, voy con el primer papelito. Voy yo. Anda tú. Anda tú. Tú. Mi mejor amiga. No quieres. Ok, entonces tú. Voy yo. No, mejor tú. Mi mejor amiga y yo. Ahora quiero yo. ¿Quieres generar una molestia en mí? No lo vas a conseguir. Yo soy un tipo de paz. Voy a decir tú. Ok. Mi mejor amiga y yo descubrimos El Mundo Swinger. Humor de mil formas aquí en Hablando Huevanas. Así es hermano. Humor estúpido, humor cantinflero. Mi mejor amiga y yo descubrimos El Mundo Swinger. En Lima, desde ese momento hemos experimentado tríos, orgías y todo. Uf. El Mundo Swinger es puta pendejazo aquí huevón. Es así pero uy, cuántas personas en la televisión están metidos en eso. Pero no puedo contar. Ah la mierda. Pero que una pista aunque sea pista. Conozco un par de actrices que ya practican eso hace tiempo. Pero no tiene nada de malo. Ojo. Si tú intercambias parejas no tiene nada de malo. Las dos son solteras. Es más, así hubiese salido la Melissa Paredes. ¿Están apoyando si soy Swinger? Mi esposo no, pero yo sí. Trabajo siendo tester de Watters. O sea, mi cosa es bien cagón. No sé si lo que prueba es la comodidad. Lo que prueba es el flujo. Si de verdad absorbe máxima absorción. O sea, si su chamba es cagar un monstruo para ver si el Watters tiene la aerodinámica para comerse ese monstruo. ¿No? No sé si prueba colores tal vez. Sí, sí, es el mismo celeste de la mayólica. O de repente como si fuera un sommelier, ¿no? Gionizada. Mi flaca. Siguiente papel. ¿Qué hace tu flaca? O bájame el dedo. A mí no me pidas que te baje el dedo. O bájame el dedo. De mucho cuidado conmigo, nomás te estoy diciendo yo no soy tu iguala. Menos mal, Pe. Siguiente papel. Mi flaca tiene vaginismo. Vaginismo, claro que sí. Parece una corriente de pensamiento, ¿no? El vaginismo originaba en 1973. Es correcto. Es una corriente de pensamiento que nace a partir de... Tiene dos vertientes, ¿no? El labio derecho y el labio izquierdo. No, dice que no le entra. ¿No le entra el vaginismo? No, no, no. No le entra el pene. Dice, me siento pingón pero no es normal, dice. O sea, ese chico en otras experiencias no ha tenido problemas, solo con ella es que no entra su pene. Claro. Entonces, digamos que la chica peca de estrecha. Claro. ¿No? O de repente, digamos que tiene, digamos, los labios fruncidos, pues, ¿no? ¿Se le ha cerrado la concha de San Andrés? Claro, la concha de San Andrés. Tenemos que esperar un sismo de magnitud mínima de 7.5 para que se le abra la concha. Se le abra la concha. La falla, se le abra la falla. Se le abra la falla, sí. O de repente le ha caído un poquito de tris, ¿no? O hasta trabaja con tris, ¿tabes? Trabaja con tris un día y puta, le ganó, pues, ¿no? Y ahhh. Se le pegó la concha, ¿no? Se le pegó la concha. Me quiero reducir las tetas y mi esposo no quiere. ¿Quieres hablar con esta persona? ¿Tú quieres ver las tetas? Veo una intención ahí. Vamos a hacerlo para que tú te quedes, por favor, satisfecho. ¿Dónde está la chica que se quiere operar las tetas y su esposo no quiere? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, veamos. A ver, hola amiga, ¿cómo te llamas? Hola, Sara. Sara, ok, ¿qué talla de brasier eres? Para efectos técnicos del chiste. 44, pero cuando me viene mi periodo, 46. Ok. Chicas, ¿eso es mucho? Sí. Uf, ok. Sí, es bastante. El pueblo está contigo. ¿Por qué quieres hacerte la reducción de mamas? Por lo que dijiste, por salud. Por salud, porque me duele la columna, o sea, pesa. Pesa. Tengo que cargarla ahí. Date cuenta, pues, mi causa está todo el tiempo así, no puede recoger una moneda, se va de frente a la concha. Ok, este. Y no quiere él, o sea, no me deja, no quiere. Tú deberías hacerlo. Tú deberías llegar un día así, planeta. Plana, ya está. Con dos tetillas. Ya está. Es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Ese cucho sumar está mal. Como si él las cargara. Claro. Él la muerde nomás. Bueno, también las carga, pero por momentos, no permanente. Claro, si ella está acá, él también. Pero él las carga solo en octubre, como procesión. Claro. Ella lo carga toda la vida. No, mami, tú, 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 bájatela, 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 bájatela. Bájatela, ayer fui a una reunión con unos amigos. ¿Y te bajaste las tetas? Había un huevón que hablaba como español. Le pregunto, borracho, ah, le pregunto borracho de qué parte de España era y el pendejo era gago. ¡Hostia! ¡Hostia! Qué lindo, qué lindo está el ambiente, ¿no? qué lindo está el ambiente. ¡Coño! ¡Olé! ¡Coño! ¡No! ¡Coño, acecho! ¡Ah, cómo, cómo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, hazme caso! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye, oye, el amigo español, el amigo español. ¡Se cagó solito! ¡Se cagó solito! La chica con la que estoy saliendo siempre busca trabajo donde va. Ahora mismo se está proyectando, dice. ¿Aca? ¿Quién es esta persona? ¿Quién cree que va a trabajar acá? Por favor, quiero hablar con ella, o con él. ¿Hay alguien que cree que va a trabajar acá? Quiero conocer a esta persona para ver si tiene aptitudes de ser... vamos a hacer una entrevista laboral. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres la que escribió eso? No. ¿Eres de la que escribe o solo quieres trabajo? No, de hecho, les iba a dar un papelito, pero llegué tarde. Ok. ¿Llegaste tarde? Impuntualidad. Está despedida. Retiré. Acá, acá delante hay otra chica. ¿Quién quería? ¿Quién me quería trabajo? Levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Chompa Blanca, Chompa Blanca. Chompa Blanca, ya está. ¿Con quién tengo el gusto? Gabriela. Gabriela. Ok. ¿Qué edad tienes? 21. 21. Ok. ¿A qué te dedicas? ¿Tienes la segunda profesión? Sí. Ahorita estoy estudiando en Canadá. ¿Estás estudiando en Canadá? Sí. Ok. ¿Qué estás estudiando? ¿Ahorita no? ¿Ahorita estás aquí? No, o sea, mis clases son online. ¿Son online en Canadá? ¿De qué hora a qué hora? Tengo solo en la mañana, de 7 a 10. A esa hora te he necesitado. Ya no, estás despedido. ¿Quieres hacer una pregunta como para saber si puede trabajar con nosotros? Ok, perfecto. Vamos a hacer un casting. ¿Qué modelo es la laptop con la que se editan los programas Hablando Hueva? Es fácil. En todas las historias de todos sale la marca. ¿HP? No, tampoco me digas así. Si no sabe... No, insultar al jefe, no. Bótala. Bótala, bótala. Ya insultó al jefe. No sabe la respuesta, insulta al profesor. No, no, no. Ya insultó, insultó. Ricardo, dime. ¿Por qué mi novio no se enfada por nada? No es ni tóxico, Dios. O sea, hay una persona aquí que está rogando. Que está rogando. Dice, ¿por qué este concha de su madre me da tanta paz? ¿Por qué este hombre de mierda no se pelea? Está normal esta vida. Puta madre, huevón. A veces desordeno. Moléstate, mierda. No, tranquila, lo voy a ordenar. Puta madre. Mediocre de mierda. Carajo. Con todo estás contento, mierda. Con todo estás contento, huevón. La madre, huevón, te he engañado. ¿Alguna opinión? No lo hagas de nuevo, Puta madre. ¿Sabes qué terminamos? Bueno, si quieres decirte, puta, lúchame, lúchame. Puta madre, Si es tu decisión, yo no puedo hacer nada. Hay mujeres así, huevón. ¿Cómo así? Que te buscan la, que te buscan la... No, lo he terminado porque no peleábamos. Ah, claro, hay chicas que se aburren, no, es que no peleamos, no me reclama nada, puta madre. Cuando tú no hay relación tienes que tener un poquito, no me cela. Si no me cela, no me quiere. No, 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 así no es. Por eso es que me llega el pincho de la canción esta de Hash. ¿Cuál es la canción de Hash? ¿Sabes? Eres el mejor hombre que he conocido, tan perfecto que no te olvido, por favor, ayúdame a odiarte, acá que haces que se los coba, trátame mal, sácame la mierda, se que... ¿Eso dice? No dice eso, pendejo. Trátame mal, ayúdame con eso. ¿De verdad dice eso? No te creo, no te creo. Estoy parafraseando. Ah, ok, ok, ok. Pero dice, mira, trátame mal, dice, trátame mal, ayúdame con eso, dice, esta huevona es una huevona toxiquísima, ella es tóxica, huevona, y no soporta que el otro sea sano. ¿No? ¿Quién dice no? Ahí está, ya está, ya está, no, tenía una sensación que... ¿Tú qué quieres? Y te está levantando la... Es que has dicho parafraseando. Ah. No, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. No. A ver, pero yo quiero saber por qué me dices que no. Explícame, explícame, explícame. Lo que pasa es que a veces una relación tiene que haber de todo, pues. Drama, toxicidad, no sé, risas, llantos, de todo, si no, no pasa nada. Tiene, o sea, pero mira, la palabra es poderosa. Tiene que haber de todo, no puede. No, tiene. ¿Tiene que? Sí. Tiene que haber toxicidad, es lo que has dicho. De todas maneras, si no, no funciona. A la mierda, huevón. ¿Cuántos podrían aplaudir los que están de acuerdo con estas opiniones, por favor? ¿Ves? Ay, mira, mira, mira. ¿Cuántos están de desacuerdo con esta mierda? ¿Cuántos están de desacuerdo No sé. Ayúdame con eso. Esa canción me está hueveando, así no es. Búscala. Búscala. ¿Eres lo mejor que he conocido? ¿Tan perfecto que no te olvido? Acá mira, No le encuentro, no le encuentro. No me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndote. Ese un ex de verdad, trátame mal. Sí lo dice. Ayúdame con eso. Ok, ok, ok. Sí, no. Esta huevada, a veces uno canta huevadas que no ha escuchado de verdad. Ese es un problema. Claro. ¿No te pasa que canta canciones con mucho sentimiento? A mí me pasa mucho. Mi mujer me juzga mucho. ¿Sabes lo que pasa a mí? Y me abre los ojos. Que todas las canciones que yo canto con el corazón, casi todas son de mujeres. ¿Que cantan mujeres? Que cantan mujeres. Entonces siempre que yo, yo las puedo hasta pogear. ¿Ya? Pero no son para pogear. Pero yo las canto así. Ok. Como por ejemplo, solo tus canciones me parece escuchar. Yo puedo pogear esa canción. También, tu química con mi piel hace carga positiva. Yo puedo pogear esa huevada. Yo puedo pogear esa mierda. ¿Química con mi piel? Yo puedo pogear esa mierda. Hace carga positiva. Y cuando me acerco a ti, siento una bomba explosiva. Y yo sigo aquí esperando que tu dulce boca ruede por mi piel. Yo puedo cantar esa huevada. Ay, yo no, yo no, yo no. Para hacer bien el amor hay que venir al sol. Yo te lo puedo cantar. Ay, tú te lo queías. Yo me puedo loquear esa huevada. Me acuerdo de mi hora loca. Comienzo a cantar, saco los zancos. Ah, no, a mí no me pasa eso. Y esa huevada puta también, güey. O cuando cantan las de Disney, ¿no? This is me. This is real. I'm exactly where I'm supposed to be now. And I'm in the light. So I love you. No, I love you. Huevón. Cuando entra, este, cuando entra Joe Jonas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué, qué? ¿A dónde sigo? Huevón, puta. Te alocas, tú te alocas. A la mierda, güey. Cuando haces esa huevada, dices, puta, con razón te coqueabas, Demi, lo vato. ¿Cómo no coquearse con eso? Ay, güey. El sugar de mi amiga solo consiguió dos entradas generales. Pésimo servicio, dice. La entrada la compré para venir con mi hijo, pero me choteó por un culito. Un culito más importante siempre, hermano. Perdónalo. Gracias por lo que hicieron por nosotros. Ahora soy paradeportista. Siempre estarán en nuestros corazones padrinos. El rayo McQueen. ¿Eres paradeportista ahora? Pero si nosotros te dimos cosas físicas, ¿no? ¿Tenimos habilidades para el deporte? Yo le di una tele, una laptop, una silla gamer. Dime, ¿en qué momento yo me vuelvo su padrino del paradeporte? De repente las ha cargado hasta que saco un úculo. No sé, pues. Hola, ¿cómo estás, hermano, Moisés? Ahí, ayúdalo, ayúdalo. Hola, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está la causa? Oye, ¿cu padrino dice? Oye, escúchame, deja de decirme eso. Deja, no, ya, ya. Fuera de bromas, tengo mucho que agradecerles. No, gracias a ti. Oye, pero ¿cómo que eres paradeportista? ¿En qué estás haciendo? Ahora les cuento. Lo que pasa, que después de lo que salí en ese show anterior que yo aparecí, a la semana siguiente me escribió una señorita al Instagram diciendo que pertenece a la Federación Nacional de Paralímpico preguntándome si quería participar. Entonces yo no le creí, le dije, ah, esto no será verdad, no llega. Entonces, le pregunto a un amigo que conoce del sistema y todo eso, de fraude, le digo, investigame esto, mano, por favor. me han dicho que y si me han preguntado si quiero ser paradeportista y no lo creo. Entonces lo mandé a investigar todo, me dijo, para el Ebola. Entonces yo le dije, ah, estoy de acuerdo. Me pidió mi número, todo, se lo di, mi entrenador, fue a mi casa a evaluarme todo y ahora pertenece a la Federación Nacional. un fuerte aplauso para él. ¿No? ¿Y cuál es el deporte exactamente? Bochas. ¿Bochas? Sí. Ah, ¿cuál es bochas? No, 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 el que se tiran. Justamente subí dos fotos a Instagram que me están ahí. También quiero mandar un saludo a mi entrenador, Frank, por, el más conocido como el tiburón porque fue lo más en el mar que en la tierra. Pero bueno, gracias a ustedes y también porque me está apoyando mucho. Y pues ahora, puedo presentar a los países quizás más adelante. Ok, un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Bochas, es con la pelota. Es como canicas pero para grandes. Ah, ok, ok. Está bueno, está bueno. Así como que se tira la pelota. Bacán, Bochas. Tengo la mala costumbre de escupir al inodoro cuando orino. Llegando al teatro, fui al baño y escupí mientras orinaba, pero me olvidé que estaba con la mascarilla. Mi papá está molesto porque de casualidad le dije chupapinga. ¿Cómo le dices a tu papá de casualidad chupapinga, hermano? O sea, ¿cómo es la casualidad? Está madre. Richavo, gracias por hacer un show pet friendly. Mi perra te lo agradece. ¡Esto fue Papelitos! ¡Un fuerte aplauso! Eso fue Papelitos del Público en Hablando Huevadas. Vamos a terminar el show de una manera interesante. Sigue afuera el chico Arequipa. Está... Oye, hermano, ¿está acá? A ver, pásale pícalo a Chico Arequipa, a ver. Puta, no solamente ahora no te han robado todo, sino que me debes 180 soles. No, mentira. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas, me llamo Cristian, buenas noches. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me contaron que viniste acá a la puerta del teatro a contarnos una historia. Bueno, no, sino que ya sé, yo llegaba hace tres días acá a Lima, yo soy de Arequipa, yo vivo en Matrani. ¿A qué viniste? Yo venía acá a trabajar. Ok. La cuestión es que ese Matrani, donde yo vivo, es puerto de Moyendo. Ok. Y la cuestión es que ahorita no hay tanto trabajo, porque más que todo es en verano, es lo que es las ventas y hay trabajo bastante en verano. Claro. Ahora yo me vine para acá a Lima para trabajar porque yo tengo mi hijita y bueno, de lo que es en la Victoria, la empresa misma que yo vine que es Andorinha, dos cuadras para abajo es Polvos Azules, que le dicen, me han asaltado ahí, yo iba a la comisaría y la misma comisaría no me han querido aceptar la denuncia. Me he ido de ahí mismo y me dijeron, puede decirte la municipalidad, yo tengo la hoja que me han dado de la municipalidad para hacer una solicitud para que pueda hablar con el alcalde, pero me dice que me han dado una respuesta de 10 a 15 días. Y el alcalde está robando también. También. Y de ahí está buscando trabajo, pero me dicen que me pueden pagar así quincenal o mensual, pero no tengo dónde quedarme yo acá. Y yo me fui de frente y fui a la empresa para ver si me podían apoyar con mi pasaje para yo regresarme, pero la cuestión es que me dicen que son trabajadores y no lo pueden hacer. Me he venido caminando desde allá hasta el canal 4, después me he ido al canal 5 y de ahí me he venido para acá, radio... ¿RPP? ¿RPP? No, hay una radio acá cerca. ¿Ovación? Radio Ritmo Romántica. No, Panamericana. Panamericano, ok. Sí, pero me dicen ahí en la puerta un señor de seguridad que es venezolano me dice que no... Ellos solamente son una emisora de música y no pueden hacer ayuda. No, claro. Y bueno, de ahí mismo estaba caminando, buscando y me dijeron que podía venir acá que hoy día iban a hacer show ustedes. ¿Quién te dijo? Yo siempre los veo. Una señorita que también trabaja allá. ¿Quién es esa reconcha de su madre para buscarla? Está dando información mía. Y bueno, quería ver si de casualidad me pueden dar algún tipo de trabajo y me podrían... Yo trabajo en lo que sea y me pueden ayudar así con mi pasaje para yo regresarme. ¿Tú necesitas regresar a Arequipa? Sí, porque, o sea, yo también... Acá no tienes casa, no tienes nada. Ahorita no tengo nada y yo tengo que... Sí o sí tengo que trabajar para mi hija, más que todo. Y no sé a dónde ir acá. Ya, cálmate, cálmate. ¿Qué? Acá no buscamos rating, acá no. Si no, camina otra vez a Canal 4. En televisión, eso sí, ahí sí te ponen la pantalla para eso. Acá no. Tranquilo. Bueno, la respuesta es no. Pero es que tú te pasas... ¿Tú te pasas de malo? Es que si uno va a ayudarte tiene derecho a joder o que hace un rato, ¿no te parece? ¿No te parece? Ah, pues ya. Ah, pues ya. ¿Qué hacemos, pues? A ver, pues tú quisiste hablar, pero ahora qué hacemos, pues. Bueno, y si te regresas, allá vas a trabajar. Allá voy a ver otras posibilidades de poder... Porque yo antes de la pandemia yo tenía... Yo había puesto mi propio negocio. ¿Qué negocio? Yo había tenido así mi carrito donde yo hacía chaufa. Yo sé cocinar y hacía chaufa y lo hemos saltado y... Pero después de eso... Uy, pero ¿por qué no comenzaste por ahí? Pasando la pandemia... ¿Qué pasó? Pasando la pandemia tuve que venderlo. ¿Qué podemos hacer? Yo... Mira, para comenzar, vamos por partes. Ok, vamos por partes. Hoy día tiene que descansar en algún lugar. Ok, perfecto. Entonces, ¿hay que hablar con Cruz del Sur? ¿Que es mejor que Flores? Digamos que los asientos son mejor, ¿no? No, hay que... Y tiene tele también. Hay que buscar un lugar donde descansar. Ok, lugar para que descanses hoy día tenemos. Listo. Perfecto. Alonso tiene un cuarto. En la casa de Alonso vamos a... Ahí está. Es grande, tiene dos cuartos. Es grande y mira Flores. Este... Hoy día descansas en una cama. Yo creo que en el fondo aquí el amigo quiere estar cerca de su hija por lo que yo lo regresaría a Arequipa y lo ayudaría en Arequipa. Yo también creo lo siguiente. Por ejemplo, no sé, tal vez tu chaufa te salía hasta el culo pero tu salchipapa y tu hamburguesa si te sale bien, ¿no? Entonces, puta, le ponemos ahí su carrito para que el hombre se desarrolle, ¿no? Y lo vuelve a intentar cerca la bebe. Además, es el carro para su desarrollo. El carrito sanguchero oficial de Hablando Huevadas. Hermano, eso. Por lo que... Me gusta. Me gusta. Aquí comenzamos la cadena. Ahí. Tú eres el primero y todos los fines de mes nos tienes que dar el 30% de los ingresos. ¡Eso sí! Tú estás bien, huevón. Tú viniste a chambear, concha tu madre. Entonces, hermano, para no hacer más largo esto, yo propongo hoy día que descanse. Son tres. Hoy día se va a descansar. Te vas en avión a Arequipa. En avión a Arequipa, ok. Y también te vas con tu negocio, tu carrito, ahí lo que sea. Ahí te mandamos, te mandamos para ti. El negocio oficial de Hablando Huevadas. De Hablando Huevadas. Señoras y señores, han sido un público excelente. Han sido un público maravilloso. Solamente quiero que den un fuerte aplauso porque aquí termina. Hablando Huevadas, nos vemos. Chau. Chau. Chau, 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 chau. Ni mierda. Él es el que quiere hacer esa estupidez y yo estoy muy avergonzado. Yo hago mis choncos en mi casa, huevón, no en una iglesia, concha de su madre. Ok, fuimos. Estoy harto de tu cobardía. Yo no soy cobarde, soy una persona decente que no grita afuera de una iglesia cuando de verdad no quiere imponerse. O sea, si ahí estuviese el amor de mi vida, ahí está el amor de mi vida. el amor de mi vida. Yo podría gritar, huevón. El amor de mi vida. Y yo máximo voy a acompañarte con el dolor. ¡Ah! Así nomás voy a decir. ¿No piensas? Oye, vámonos, no, no. Lo felicitamos nomás. ¿Qué te parece si le hicimos muy bonito todo? Yo voy a gritar, yo me opongo. No. Ya sé, no. Yo me opongo, Harot. ¿Qué estás haciendo? Eres un imbécil, huevón. Eres un idiota, huevón. Oye, pero es la boda de Harot, ¿no? Te has asegurado que sea su boda, ¿no? Sí. Porque imagínate que... No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, no, no. No, no, no. ¿También interrumpimos un velorio? El entierro es mañana, después de la luna de miel, ahorita no es. Se acuevea. Tendría que talubrín echaditos. No, 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 no. Vamos, pedido. Ya fue tu chongo, ya fue gracioso, pedido. Ya ha sido bien gracioso. Ahí la gente está poniendo jajaja. Está poniendo. No, no, no. Vámonos ya. No quiero. Vamos a quedar, huevón. Está por la puerta. Ah, la mierda, Ricardo. Yo tengo mucha vergüenza de estas cosas. Sí, ves. Yo puedo chungar en cualquier lado, bro. Pues no hagas que haga una boda, no seas malo. Idiota. Antes de que salgan, antes de que salgan, vamos. Antes de que salgan, para no cagarles su toma de dron, para no cagarle su mano. Vamos, primo. Ahí, vamos. Yo te sigo, yo soy tu amiga. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Yo me opongo. Yo me opongo. Yo me opongo. Yo te amaba. Yo te amaba. Muchas gracias por venir, chicos. Muchas gracias, José Luis. Felicidades. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. La hicieron. Muchas gracias. Está muy feliz. Muchas gracias. Yo me opongo. Muchas gracias. Es mi marido. Siempre fue mío este hombre. Muchas gracias. Vamos para la foto, para no cagarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queremos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.